Tú que me despiertas con el desayuno en la cama Y me les ajuvenar antes de ir a su bar Tú que riegas mis plantas cuando voy a ver a mi mamá Tú que cocinas con cilantro, nunca me llevas a un puto antro Vete a la mierda, no te quiero ver más Quédate con todo que yo me voy a bailar Voy a vivir la noche en todo su esplendor Dejo este techo para irme a un tejado de amor Always look at the bright side of life Tanto recitar a Baudelaire me quita las ganas de leer Tanto escuchar, arcar, decirle No te extrañe que me pide No puedo entender por qué me quieres dejar Con todo lo que hemos vivido entre estas cuatro paredes Ya no me impresionas con versos de Holderlin Tu pronunciación perfecta ya no me hace tilín Vete a la mierda, no te quiero ver más Quédate con todo que yo me voy a bailar Voy a vivir la noche en todo su esplendor Dejo este techo para irme a un tejado de amor 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 Yo me voy a bailar Vete a la mierda Yo me voy a bailar Vete a la mierda Yo me voy a bailar Vete a la mierda Yo me voy a bailar Yo me voy a bailar Yo me voy a bailar ¡Gracias! ¡Gracias!